Las bolsas europeas comienzan el año con notables pérdidas en una tendencia generalizada de recogida de beneficios. A pesar de datos positivos en Estados Unidos, los inversores optaron por no alimentar más los récords en los principales parques. El DAX de Frankfurt retrocedió en torno a un 1,5% y el IBEX 35 de Madrid aún más con un 1,58. El índice español descendió a los 9.700 puntos, en buena parte por una caída de más del 8% de SACIR por la paralización de sus obras en el canal de Panamá. La buena noticia provenía del mercado de la deuda ya que la prima de riesgo de los bonos españoles a 10 años descendía a 200 puntos escasos y estos se pagaban por debajo del 4% mientras los alemanes se acercaban a altos. Por su parte el euro descendía a 1,36 respecto al dólar tras haber alcanzado 1,39 el viernes pasado.